La Secretaría de Medio Ambiente socializó la actualización del Plan de Gestión de Residuos Sólidos PEGIRS con recicladores de la ciudad que les aportaron ideas y propuestas a este instrumento de planeación. Uno de los propósitos es que este documento se oriente a minimizar los desechos en el origen, maximizar su aprovechamiento y tratar los residuos sólidos en Barranca Bermeja. Bueno, la actualización del PEGIRS del municipio de Barranca Bermeja pues era algo que estábamos esperando por parte de las agremiaciones de recicladores y por supuesto también para la ordenación de los residuos del municipio, porque también tiene que ver mucho la parte ambiental, que digamos que esto tiene que encajar o articularse con los procesos de aseo, de poda de árboles, de barrido, de limpieza. En la actualidad existen 21 bodegas, tres de ellas debidamente registradas acorde con la normatividad nacional. Proceso que nosotros llevamos hace 12 años, empecé yo a trabajar con las manos, pero nunca tuve conocimiento de cómo se formaba una asociación y cómo se formaba una empresa como la que hoy en día tengo. Entonces, gracias al PEGIR, a los funcionarios de aquí, que han sido muy colaboradores de la mano, indicándome qué es lo que tengo que hacer. La importancia de ayer era que nos socializaban todo lo que había pasado, todo lo que se recogió como elementos de juicio para hoy en día tener como un plan de ruta en donde tenemos enmarcado el presupuesto, un cronograma de ejecución, donde tenemos la posibilidad de conocer qué es lo que está pensando la administración, qué recogió de todo lo que nosotros entregamos. Existe una caracterización de 300 recicladores de oficio. ¡Gracias!